Una vez que habéis hecho el análisis morfosintáctico y la traducción de este pequeño texto, que como vemos es un texto completo, es una historia completa, una historia muy básica, muy tonta, pero una historia, al fin y al cabo, y como digo, es un texto, pero están separados por oraciones, separadas por punto, no, punto, punto, etc. Luego seguimos un poquito más abajo con el resto del texto. Por tanto, básicamente, cada una de las oraciones se puede coger como una oración suelta, y ya está, no tiene más historia, ¿no? Entonces, sin más dilación, vamos a revisar y a corregir llegado el caso, ¿no? Es muy importante que siempre revisemos las traducciones, la corrección, incluso si piensas que lo has hecho súper bien, que no te has podido equivocar, pero, insisto, es muy importante que siempre revisemos las traducciones que hemos hecho, porque, aparte de revisar que efectivamente lo hemos hecho bien, también en las traducciones, en las correcciones, en las revisiones, yo digo cosas que a lo mejor no he dicho en la teoría simplemente porque un detalle sale aquí, ¿no? Entonces, ¿sale aquí un detalle? Pues yo lo digo aquí, no lo digo en la teoría, ¿vale? Entonces, siempre vamos a aprender cosas nuevas que no hemos visto en la teoría, en las correcciones, en las revisiones de las traducciones, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto. Puellae, reginae, etnautae, túnicas, bakis, uvisque, y vemos aquí que he leído uvisque, ¿no? Con el acento aquí, como habíamos dicho. Maculant. Y tenemos aquí un punto, por tanto, punto habíamos dicho que es puntuación fuerte. La puntuación fuerte, como ya hemos dicho también, significa que, básicamente, esto es independiente sintácticamente de lo demás. Por tanto, esto se puede hacer por separado de lo demás. ¿Vale? Entonces, pues, de momento nos paramos aquí. Tenemos simplemente una oración. ¿Vale? Bien, entonces, tenemos, por supuesto, el verbo que está aquí. ¿Por qué sabemos que es un verbo? Pues, bueno, en principio habíamos dicho que los verbos suelen aparecer al final. Entonces, pues, bueno, nos fijamos en la última palabra y vemos que, efectivamente, tiene esta terminación nt. Y esta terminación nt, habíamos dicho, es la de tercera persona plural. Y ahora, como solo no sabemos el presente de indicativo activo, pues, presente de indicativo activo. De momento no nos fijamos en nada más. Bien, ahora, esto significa mancha. Entonces, esto, por cierto, también para aprendernos el vocabulario, es bueno que vayamos intentando asociar las palabras en latín con alguna palabra en español. Por supuesto, el español viene del latín, por tanto, hay muchas palabras que está bastante claro que significan. Pero esta, quizá, así, de repente, no sabemos qué significa o no podemos relacionarla. Pero, bueno, de aquí viene mancha. Hay una evolución un poco rara ahí. Pero sí que sabemos, por ejemplo, algo, bueno, la inmaculada o algo inmaculado es algo que no, in, no, tiene mácula, que no tiene mancha. Entonces, pues, ahí ya nos lo sabemos. Inmaculado, algo que no tiene mancha, que está totalmente limpio. Entonces, pues, venga, ya no sabemos eso, por supuesto, esto va a ser el sustantivo, ¿no? Mancha, esto es manchar el verbo. Bueno, entonces, maculant, bien. Ahora, esto, en principio, ¿cómo se construye el verbo máculo? Pues, el verbo manchar, pues, alguien mancha algo, objeto directo, ¿no? Y luego, alguien, sujeto, mancha algo, objeto directo, quizá con algo, complemento circunstancial de instrumento, ¿no? Bueno, pues, esas son las cosas que, más o menos, podemos esperar por aquí. Entonces, nos vamos al principio. Puellae. Y tenemos aquí, otra vez, la terminación ae, nominativo, vocativo, plural, y genitivo, dativo, singular. Reguinae, pues, lo mismo, nominativo, vocativo, genitivo, dativo, singular, plural. Ech, es una conjunción copulativa. Luego, en la sintaxis vamos a explicar un poquito cómo funciona. Nautae, pues, nominativo, vocativo, genitivo, dativo, singular, plural. Túnicas, esto solo puede ser acusativo, plural. Plural, vaquis, aquí tenemos esta terminación, que puede ser lativo o ablativo, plural. Y aquí tenemos, ¿qué habíamos dicho en la primera clase? Habíamos dicho, cue. Cuando aparece este cue, esto es como si fuera et, es decir, significa i. Pero, no se traduce aquí, sino que se traduce delante. Entonces, lo podemos ir poniendo así para tenerlo en cuenta, ¿vale? Y ahora, una vez que quitamos este cue, lo que nos queda es uwis. Y ahora sí, pues, esta terminación is es dativo, ablativo, plural. Y ya tenemos esto, ¿no? Bien, vamos al verbo. Y decimos, tercera persona, plural. Concordancia entre el verbo y el sujeto. El sujeto tiene que estar en tercera persona, plural. Entonces, ¿cuál es el caso del sujeto? Nominativo. Por tanto, un sujeto plural, nominativo plural. Vamos a ver qué puede ser nominativo plural. Pues esto puede ser, esto puede ser, esto puede ser. Hay bastantes cosas que pueden ser nominativo plural. Como habíamos dicho, uno de los problemas del latín es que una misma terminación puede ser muchos casos. En griego no pasa tanto, en latín pasa muchísimo, ¿no? Entonces, eso es una dificultad que tiene el latín. Bueno, en principio, lo único que sabemos seguro es esto. Acusativo plural, sin preposición. Por tanto, objeto directo. Entonces, tenemos aquí, alguien, en plural, manchan túnicas. ¿No? Una túnica se puede manchar. Bien, vale. De momento va teniendo sentido. Luego, puede ser el sujeto uno de estos, uno de estos tres. O este, o este, o este. Bueno, por cierto, vemos que vocativo plural no es, porque no va entre comas, no va entre comas, vale. Ahora, por aquí simplemente un poquito de, otra vez, los dos dedos de frente. ¿Qué tiene más sentido? Según, bueno, la historia en general, ¿no? Y lo que llevamos de historia, pues que sean las niñas, las reinas o los marineros, los que manchan. Bueno, en principio, lo que tiene más sentido es que sean las niñas, ¿no? Entonces, pues, y además es lo primero que aparece, otra vez, no siempre lo primero que aparece es el sujeto, pero muchas veces sí, ¿no? Entonces, eso es un poco regla de la abuela, pero, bueno, muchas veces no va a funcionar, ¿no? Entonces, sujeto, vale. Entonces vemos, las niñas manchan las túnicas, ¿bien? Y ahora, vemos que si ya tenemos el sujeto, esto no va a ser el sujeto, esto no va a ser el sujeto. Luego, tenemos aquí este et, por cierto. Y ahora, ¿cómo funciona et? ¿Cómo funcionan las conjunciones copulativas? Y estaré pensando, pues bueno, se traducen como y y ya está, ¿no? Efectivamente, se traducen como y y ya está. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que las conjunciones copulativas, lo que hacen al final, al fin y al cabo, es unir, ¿no? Por eso copulativa, ¿no? Porque se unen dos cosas, ¿no? Y si se están uniendo dos cosas, esas dos cosas que se están uniendo, tienen que ser dos cosas que funcionan igual. Es decir, que tengan la misma función sintáctica. Si no tienen la misma función sintáctica, en principio, si no tienen el mismo caso, entonces no pueden ir unidas esas dos cosas, ¿vale? Entonces, lo que sea, eso lo que quiero decir es que lo que sea esto, también va a ser esto. Es decir, porque esto es un mismo sintagma. Esto es un mismo sintagma, ¿vale? Entonces, en principio, vamos a ver, dativo... Habíamos dicho, el verbo manchar se construye, alguien mancha algo, quizá con algo. Pero entonces, el verbo manchar, en principio, no necesita un objeto indirecto, ¿vale? Entonces, si no necesita un objeto indirecto este verbo, pues no va a ser dativo esto. Entonces, va a ser genitivo, genitivo, ¿vale? Y ahora, genitivo, habíamos dicho que es complemento del nombre. ¿Vale? Ahora veremos si es de esto o es de esto, porque habíamos dicho que el complemento del nombre, como poder, puede ser con lo que va adelante o con lo que va detrás. ¿Vale? Y luego, tenemos aquí que, que realmente se aplica a lo que acabamos de explicar aquí. Une dos cosas que funcionen de la misma forma. Entonces, lo que sea esto, también va a ser esto. Ahora, otra vez, habíamos dicho, un dativo, un objeto indirecto, no necesitamos. Entonces, un hablativo. Y entonces, un hablativo sin preposición, habíamos dicho que es un complemento circunstancial. Y ahora, según el contexto, pues, alguien mancha algo con algo. Complemento circunstancial de instrumento. ¿No? Complemento circunstancial de instrumento. Vale. Entonces, pues ya lo tenemos. Esto no sabemos si va con esto o si va con esto. Ahora vamos a ver, simplemente por el contexto. Realmente podría, tiene sentido que sean las dos cosas. Pero bueno, vamos a probar primero con esto. Las niñas de... Y ahora, genitivo singular. Cuidado. Genitivo singular. Entonces, no es las niñas de las reinas. No. Las niñas de la reina. ¿Vale? Las niñas de la reina y del marinero. Es decir, lógicamente la oración es un poco tonta, ¿no? Pero vemos que la reina y el marinero son parejas que están casados, ¿no? Entonces, ellos son los padres de las niñas, ¿no? Entonces, las niñas de la reina y del marinero. Eso, todo eso es el sujeto. Y ahora, verbo. Manchan las túnicas. En principio, van a ser sus túnicas, ¿no? Se entiende. Pero también podría ser las niñas manchan las túnicas de la reina y del marinero. Entonces, vemos que aquí realmente puede ir con los dos. Tienen sentido las dos cosas. No hay más contexto que esto. Por tanto, muchas veces se sabe por el contexto, pero aquí no hay mucho más contexto. ¿Vale? Entonces, simplemente lo que más nos gusta a nosotros, lo que más sentido le veamos. Muchas veces, ojo, todavía aquí no tenemos contexto, pero quizá el contexto viene después. ¿Vale? Entonces, eso muchas veces lo tenemos que tener en cuenta. Por eso, una vez que terminamos un texto completo, tenemos que volver al principio y empezar a leer la traducción para ver si la traducción, una vez que ya sabemos toda la información, tiene sentido. Aquí ya os digo yo que no tiene más historia. Simplemente, en este contexto da igual. ¿Vale? Entonces, las niñas de la reina y del marinero... Por cierto, quizá os estéis preguntando, por Dios, ¿cómo es posible que algo no lo sepamos seguro? Bueno, pues, así es, ¿no? Hay muchas veces... Bueno, no muchas, pero hay algunas veces que simplemente hay cosas que no sabemos seguro. Entonces, pues, simplemente nos tenemos que fiar de nuestra intuición. Siempre que tenga sentido. Entonces, las niñas de la reina y del marinero manchan las túnicas... Y ahora, complemento circunstancial de instrumento en español es con la preposición con. Entonces, manchan las túnicas con... Y ahora, hablativo plural, ¿eh? Cuidado. Con vallas... Vallas, por supuesto, con B y con Y en español. Y con uvas. Es decir, están ahí comiendo vallas y uvas y... ¡Upp! Se manchan las túnicas las niñas, ¿no? Bien, continuamos. Cum lacrimis anquillae maculam monstrand. Pues, bueno, tenemos aquí otro punto, tenemos aquí otro verbo. Y, bueno, vemos que es exactamente lo mismo, entonces no vamos a repetirlo, ¿vale? Para no perder tiempo. Bien, una vez que tenemos esto, pensamos... El verbo monstruo es el verbo mostrar, ¿no? Entonces, vemos que es prácticamente igual en español. Mostrar. ¿Cómo se construye el verbo mostrar? Alguien muestra algo, normalmente, a alguien, ¿no? Entonces, alguien sujeto muestra algo, objeto directo, a alguien, objeto indirecto. Pues, eso es más o menos lo que podemos esperar aquí. Bien, entonces, empezamos. Cum, preposición de hablativo. Lácrimis, lógicamente, significa lágrima, ¿no? Entonces, dativo o hablativo, plural. Anquillae, pues puede ser nominativo, vocativo, plural. O genitivo, dativo, singular. Maculam, acusativo, singular, ¿no? Bueno, ya voy un poquito más rápido cuando no hay nada especialmente difícil, ¿no? Entonces, pues nada, ya tenemos la sintaxis. Ahora, perdón, la morfología. Ahora vamos a por la sintaxis. Y, cuidado, porque una cosa que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en los textos que son varias oraciones, es que tenemos aquí, por ejemplo, Monstrant. Hemos dicho tercera persona, plural. Por tanto, concordancia entre el verbo y el sujeto, plural. Tercera persona, plural. Por tanto, nominativo plural es lo que vamos a necesitar. Y vemos aquí, nominativo plural solo puede ser esto. Pero ya el propio hecho de que no vaya al principio de la oración, eso ya nos puede poner un poco sobre alerta, ¿vale? Es raro que el sujeto no vaya al principio de la oración. Y esto lo adelanto yo. Simplemente, vemos que en esta oración no hay sujeto. ¿Por qué? Porque el sujeto, simplemente, el sujeto es el mismo que la oración anterior. ¿Vale? Entonces, pues igual que en español no se repite el sujeto, ¿no? Pues el niño está corriendo, el niño se cae, el niño se hace daño, el niño llora. ¿Vale? No hacemos eso en español, pues en latín tampoco. ¿No? Entonces, si el sujeto no ha cambiado, simplemente no se vuelve a decir. Porque se sobreentiende que si no se dice nada es porque es igual. ¿Vale? Entonces, en principio, las niñas muestran, y ahora, mostrar algo a alguien. Entonces, algo, objeto directo, vemos que es acusativo, aquí. Entonces, objeto directo. Muestran la mancha, y ahora, habíamos dicho, bueno, nominativo plural, ya hemos dicho que no porque el sujeto sigue siendo las niñas. Vocativo no porque no va entre comas. Entonces, puede ser estas dos cosas. Genitivo singular o dativo singular. Pero hemos dicho que mostrar, en principio, es mostrar algo a alguien. Dativo, objeto indirecto, ¿no? Entonces, pues bueno, lo tenemos aquí. Dativo singular. Entonces, objeto indirecto. Y luego, esta es la primera vez que nos aparece una preposición. Bueno, con las preposiciones vamos a estar trabajando, pues, lógicamente, durante todo el curso. Luego explicaremos más cosas sobre las preposiciones, etcétera. Pero, de momento, nos vamos quedando con que una preposición, las preposiciones en latín, normalmente van a ser, por ejemplo, preposición de hablativo o preposición de acusativo. Entonces, si es una preposición de hablativo, eso quiere decir que el sustantivo con el que va la preposición va a estar en hablativo. Si fuera una preposición de acusativo, el sustantivo con el que va irían a acusativo. Entonces, aquí tenemos dativo o hablativo. Pero aquí tenemos una preposición de hablativo. Eso quiere decir que esto va a ser hablativo. ¿Vale? Y esto, lógicamente, es un mismo sintagmo. Ahora, cum más hablativo, eso es complemento circunstancial de compañía. Vamos a ver que es un poco metafórico, por así decirlo, pero así funciona, ¿vale? Entonces, las niñas han manchado las túnicas. Ahora, con lágrimas, se entiende, las niñas muestran la mancha a la sirvienta. ¿Vale? Para que la sirvienta les solucione la papeleta. Entonces, vemos que de momento todo va teniendo sentido. Vemos que aquí hemos necesitado el sujeto de la oración anterior, pero no tiene mucha más historia. Entonces, borro y continuamos con la historia. Seguimos con la historia, a ver qué acaba pasando con esta mancha, con estas niñas, con esta sirvienta, con estas túnicas. Entonces, vemos que hasta aquí no tenemos un punto. Vemos que es una oración bastante larga. Entonces, realmente, tenemos aquí purgat, por supuesto, un verbo. Pero luego, si hemos ido prestando atención, vemos que aquí, que realmente tenemos otro verbo. Entonces, tenemos dos verbos. ¿Qué pasa si en un solo punto solo tenemos... Es decir, en un solo punto tenemos dos verbos. Tenemos más de un verbo. Eso quiere decir que realmente tenemos dos oraciones. ¿No? Un verbo, una oración. Esa es la regla básica. Entonces, si tenemos dos verbos, dos oraciones, tenemos que establecer qué tipo de relación sintáctica tienen esas dos oraciones. En principio, ahora mismo estamos en un nivel súper básico, estamos empezando. Entonces, os lo digo aquí, ¿no? Et, nexo, por supuesto, et, una conjunción copulativa, ¿no? Conjunción copulativa, que tiene función de nexo. Y habíamos dicho, et, una conjunción copulativa, une dos cosas que funcionan igual. Por tanto, lo que tenemos son dos oraciones... Es decir, dos oraciones coordinadas de forma copulativa. ¿No? Dos oraciones coordinadas de forma copulativa. Eso lo que quiere decir es que las dos oraciones están a un nivel sintáctico, jerárquico, igual. Y básicamente es esto y esto. Por tanto, básicamente es como si fuera una oración por separado, otra oración por separado. Entonces, podemos tratarlo así. ¿Vale? Entonces, es prácticamente como si esto fuera... Aquí hubiera un límite. Aquí hay un límite. Eso quiere decir esto es una cosa, esto es otra cosa. Y cada uno, pues, básicamente van por separado. Bien, entonces, tenemos aquí, efectivamente, puelae aquam anquillae aportant. Entonces, vemos aquí otra vez, tercera persona plural del presente indicativo activo. Luego, el verbo aporto, que en español la evolución, es decir, lo que da el resultado es aportar, pero no significa aportar, ¿vale? Lógicamente, el significado es muy parecido, es relacionado, pero no lo traduciríamos por aportar, sino como llevar o traer. ¿Vale? Entonces, pues, básicamente, alguien lleva o trae algo a alguien o a un sitio. Ya veremos si es a alguien o a un sitio. Vale. Entonces, esos son más o menos los complementos que podemos esperar aquí. Pues, nada, empezamos. Ae, nominativo, vocativo, plural, genitivo, dativo, singular, aquam, acusativo, singular, anquillae. Ae, otra vez, lo mismo, ¿no? Nominativo, vocativo, plural, genitivo, dativo, singular. Bien, otra vez, hacemos lo de siempre. Tercera persona plural, necesitamos un nominativo plural. Puede ser esto, puede ser esto. Y vemos que, básicamente, pueden ser las dos cosas. Lo que sí sabemos seguro es esto. Objeto directo. Entonces, alguien trae agua. Ahora, de lo que sí sabemos anteriormente es que sirvienta, en principio, solo hay una. Entonces, si solo hay una sirvienta, pues, realmente no debería ser esto, no debería poder ser eso, ¿no? Y, además, tenemos aquí nominativo plural. Sí sabemos que hay niñas, en plural. Esto no es vocativo, ¿no? Porque no va entre comas. Entonces, bueno, además va al principio de la oración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, sí. ¿Vale? Sujeto. Y ahora, esto no es dativo o genitivo. Pues, en principio, hemos dicho, alguien trae algo o alguien lleva algo a alguien. Objeto indirecto. Pues, sí, ¿no? Dativo. Objeto indirecto. Entonces, las niñas traen agua a la sirvienta. ¿Vale? Pues, tiene sentido, ¿no? Porque la sirvienta es la que va a solucionar la papeleta, pero las niñas colaboran, ¿no? Entonces, las niñas traen agua a la sirvienta. Ahora, continuamos. Anquilla, nominativo, vocativo, hablativo, singular. Cum, preposición de hablativo. Ahora, pregunta. ¿Por qué sabemos que es una preposición de hablativo? Pues, simplemente, porque lo digo yo, ¿vale? Llegado el momento, nos tendremos que aprender qué preposiciones van con acusativo, qué preposiciones van con hablativo. De momento, porque lo digo yo. Aquí tenemos puelis. Pues, tenemos aquí, dativo, hablativo, plural. Maculam. Esto ya nos ha salido. Acusativo, singular. Tunicae. Nominativo, vocativo, plural. Genitivo, dativo, singular. Acua. Nominativo, vocativo, hablativo, singular. Purgat. Bueno, realmente, esto es lo primero que deberíamos haber hecho, ¿eh? Lo que pasa es que ya voy, ya llevo carrerilla y ya se me ha olvidado, ¿no? Pero, efectivamente, esto es lo primero que deberíamos haber hecho cuando hemos empezado aquí. Tercera, persona, la T, de singular, ¿no? Y presente, indicativo, activo. Vale, ahora, el verbo purgat, que es, lógicamente, lo que da en español purgar, pero, claro, purgar en español es algo que parece bastante serio, ¿no? Aquí en latín, pues, simplemente es lavar o limpiar, ¿no? Bueno, lavar sería el agua, lauas, lauare, por tanto, simplemente limpiar, ¿vale? Entonces, ¿cómo se construye el verbo limpiar? Pues, alguien limpia algo, en principio, alguien limpia algo, objeto directo, con algo, complemento circunstancial de instrumento, ¿vale? Entonces, ahí lo llevamos en la cabeza. Y ahora, esto está en singular. Entonces, ahora vemos que esto estaba en plural, el sujeto eran las niñas, pero ahora esto está en singular. Eso quiere decir que, lógicamente, ahora el sujeto está en singular, por tanto, el sujeto va a cambiar. Bien, entonces, ¿qué puede ser singular, nominativo singular? Nominativo singular podría ser, pam, 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 nominativo plural, no. Nominativo plural, no, porque hemos dicho que es singular. Entonces, esto no puede ser. Esto ya lo podemos incluso eliminar. Vocativo tampoco, porque no va entre comas. Ahora, esto podría ser vocativo no, porque no va entre comas. Y ahora, tenemos dos cosas que pueden ser, bueno, esto vocativo no, porque no va entre comas. Entonces, tenemos dos cosas que pueden ser el sujeto, la sirvienta y el agua. Ahora, por lógica, ¿qué va a ser el sujeto, la sirvienta o el agua? Pues, lógicamente, va a ser la sirvienta, ¿no? Que, además, va al principio de la oración, etcétera, etcétera, ¿no? Insisto, eso no es una regla, pero casi siempre funciona. Entonces, esto va a ser el sujeto, la sirvienta limpia. Al fin y al cabo, para eso las niñas han traído agua, ¿no? Para que la sirvienta limpie. Entonces, sujeto. La sirvienta limpia, ahora, esto sí lo sabemos, objeto directo. Entonces, la sirvienta limpia la mancha, ¿vale? Ahora, de momento no sabemos mucho más. Bueno, esto sí lo sabemos realmente, ¿no? Nominativo, ya hemos dicho que no, porque el sujeto era este. Entonces, esto no va a ser nominativo, no va a ser vocativo, solo puede ser ablativo. Ahora, el ablativo, en principio hemos dicho que complemento circunstancial. Y ahora, la sirvienta limpia la mancha, agua, es decir, con agua, ¿no? Con agua, instrumento. La sirvienta limpia la mancha con agua. Ahora, esto también lo deberíamos saber. Una preposición de ablativo, y esto puede ser ablativo, entonces es ablativo, no es dativo. Y esto va junto. Y cum, con ablativo, habíamos dicho que es complemento circunstancial de compañía. Entonces, la sirvienta, junto a las niñas, con las niñas, limpia la mancha con agua. Y ahora, esto. Dativo. Pues un dativo aquí no pinta nada, porque limpiar, en principio, no tiene dativo. Además, el objeto indirecto, el 99% de las veces, es una persona o un animal, algo que esté vivo. Entonces, una túnica no está viva, ¿no? Entonces, genitivo, singular. Por tanto, complemento del nombre. Y ahora veremos si el complemento del nombre va con esto, o va con esto. Entonces, la sirvienta con las niñas limpia la mancha de la túnica. Pues sí, tiene sentido, ¿no? La mancha de la túnica, ahí, limpia la mancha de la túnica con agua. No tendría sentido, limpia la mancha con el agua de la túnica. Eso no tendría sentido, ¿no? Entonces, por eso va con esto. Y ya para terminar, tenemos aquí, regina et nauta nunquam skint. Entonces, solo tenemos aquí un verbo, skint, verbo. Y ahora tenemos, tercera persona, plural, del presente, de indicativo activo. Bien, ahora, este verbo significa saber, conocer. De ahí viene ciencia, ¿no? En español no se ve tan bien, pero, por ejemplo, en inglés, science, ¿no? Que sabemos que se escribe con esta S, ¿no? Science. Entonces, la ciencia, al fin y al cabo, es el conocimiento, ¿no? Entonces, conocer, saber, etcétera, ¿no? O el narrador omnisciente, ¿no? Omnisciente. El que todo lo sabe, ¿no? El narrador que todo lo sabe. Bien, eso es literatura española. Entonces, tenemos aquí, regina, nominativo, vocativo, hablativo, singular. Et, conjunción copulativa. Nauta, nominativo, vocativo, hablativo, singular. Ahora, nunquam, esto en principio diríamos am, acusativo singular. Tendría sentido, pero no, simplemente miramos el vocabulario y vemos que esto es un adverbio. Adverbio, adverbio, de tiempo, entonces también lo podemos poner, adverbio de tiempo, porque significa nunca, ¿no? De ahí viene el español, latín nunquam, español nunca, ¿vale? Evolucionado, por supuesto. Vale. Entonces, esto lo sabemos claramente. Un adverbio de tiempo solo puede ser un complemento circunstancial de tiempo, lógicamente, ¿no? Entonces, tenemos, saben nunca. Ahora, ¿cuál es el sujeto? Y aquí, cuidado, porque decimos tercera persona plural, necesitamos un nominativo plural. No hay nominativo plural. No hay nominativo plural. ¿Qué pasa? Aquí. Pues bueno, aquí esto, de todas formas, es bastante intuitivo, pero bueno, lo explico, ¿no? Si nosotros, en matemáticas, decimos singular, es uno. Singular es uno. Ahora, uno más uno, ¿cuántos son? Lógicamente, dos. Ahora, dos, ahora sí, esto sí es plural, ¿no? Uno, singular, más uno, singular, igual a dos, plural. Y ahora, vemos que ed, realmente, lo que está haciendo es simplemente sumar una cosa y la otra. Una cosa más la otra. Entonces, uno más uno, dos. Por tanto, individualmente, son nominativos singulares. Pero los dos unidos, ahora ya sí es nominativo plural. Entonces, actúa, actúa como si fuera plural. Es un sujeto plural, porque son dos sujetos singulares, entonces, un sujeto plural. Entonces, ahora sí, bueno, esto, sujeto, ahora sí, la reina y el marinero, es decir, los padres de las niñas, la reina y el marinero, nunca lo saben, ¿vale? Nunca se enteran del estropicio de las niñas, porque la sirvienta las ha ayudado a limpiar la mano. Bien, pues ya está, ya está, así de fácil, así de simple. Tenemos aquí una pequeña historia, otra vez, la historia un poco mema, un poco tonta, pero, bueno, hemos visto ya desde el principio cómo hacemos para traducir un pequeño texto. Un texto que, por supuesto, está compuesto por oraciones individuales, pero que al final, entre todas las oraciones individuales, tenemos un texto. Entonces, espero, bueno, también el texto está un poco forzado para que más o menos aparezcan todos los tipos de complementos, etcétera. También estamos muy limitados porque sólo conocemos el presente, la primera declinación, no conocemos los adjetivos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vemos que, en general, hemos podido traducir un texto, le hemos encontrado un sentido a todo y, nada, está muy bien. Bien, este vídeo, bueno, con esto en principio terminamos este primer módulo, pero si todavía quieres practicar un poquito más las traducciones, aún más abajo de este vídeo tienes los vídeos antiguos, los vídeos viejos, que estoy sustituyendo poco a poco con estos vídeos nuevos. Los vídeos viejos son un poquito, vamos a decir, un poquito más cutres, pero el contenido es igualmente bueno, ¿vale? Son oraciones diferentes, por tanto, puedes practicar cosas diferentes. Como digo, esos son los vídeos viejos, están un poquito más abajo, si necesitas seguir practicando con esto, antes de añadir más contenidos nuevos, más teoría nueva en el segundo, tercer, cuarto módulo, etcétera. Entonces, nada, espero que te haya gustado como lo hemos hecho y nos vemos en el segundo módulo.